¿Cuál es el objetivo de los futbolistas de los futbolistas? Yo he estado aquí, o sea, tenemos demasiado talento. Ellos son buen equipo, pero nosotros estamos en las finales por algún motivo. Nosotros también somos buenos y no nos vamos a rendir, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros. No, mañana vamos a jugar como él está jugando toda la temporada, porque mañana es un juego importante, pero para nosotros yo sé que va a ser un juego normal. No vamos a tratar de hacer más de la cuenta, sino a tratar lo que estamos haciendo el año entero, de si se envasó el primero, mover el corredor, el otro, traerlo, de jugar buena defensa para llevarnos a correr. No, era muy importante esa victoria, la verdad. Se disfruta mucho, todo el tiempo lo he comentado, o lo he dicho en cada entrevista que he venido, que iba a ser una serie muy pareja, donde la afición era la ganadora. La verdad, han visto unos grandes juegos, gracias a Dios. Hoy, Carlos Rías nos da un gran relevo de cuatro entradas, un tercio, manteniendo el juego en la línea, y ahora nuestra ofensiva aprovechó esos momentos con gente en base, y ahí está la victoria. Esperemos el día de mañana preparar el juego para salir con la victoria. Yo creo que cada uno ha hecho buena obra en su casa, es lo que estamos viendo ahora. Así que tenemos que buscar la forma nosotros, cómo ganar en la ira. Nosotros vamos bien en la ira este año, así que solo necesitamos hacerlo una vez más.